Hola chicas, buenos días, bienvenidas, vamos a comenzar la clase, hoy vamos a trabajar Beli Dan, acuérdense, trabajamos con nuestro pareo, si lo tienen, si no, pues así sin pareo no pasa nada, así que vamos a hacerle muchas ganas, nuestra clase de viernes, siento ya, no había checado, ya vamos en la clase 191 me parece el día de hoy, entonces ya vamos a llegar a las 200 clases de clase en línea, vamos a echarle muchas ganas, terminar bien la semana y vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Piensen en algo bonito! ¡Vamos! 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 ¡Vem Magalenha Rochão! Traz a lenha para o fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de goió É curtir o verão Vem, maga, lenha, rojão, traz a lenha pro furgão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão Vem, maga, lenha, rojão, traz a lenha pro furgão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão Vem, maga, lenha, rojão, traz a lenha pro furgão, vem fazer armação ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! Bien hecho, chicas. Vamos con el pareo. ¿Tu pareo, chicas? Vaya sentado, pero igual. ¡Gracias! Yo no sé en la cabina de nadie, me di una copa de vivo, me dijo vete a mi mesa y yo, me dije vente conmigo, subimos a un viejo muerto los dos, me quedé dormido... Hay que dedos ríos, 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 hay que dedos ríos No la voy a buscar, tengo que recorrer, pero si me dicen, la ché se cumplió, me querido, 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 me querido. Uno, seis, siete, cinco, ocho, nueve, tres, una, y ahora, me querido, 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 me querido. Me quedé dormido, me quedé dormido. 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 Me quedé dormido, me quedé dormido, me quedé dormido. Me quedé dormido, me quedé dormido, me quedé dormido. 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Aquanto este! ¡Hey! ¡Hey! ¡Arriba! 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 ¡Gracias por ver! 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 Esa, una chiquita. Vamos a sonar más. 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 Nos estiramos. Piensen en algo bonito. Esta familia es nueva. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.